Música Muy queridos hermanos hagamos resonar hoy en nuestra alma El libro del Eclesiástico capítulo 7 versículo 1 No hagas mal y el mal no te alcanzará Aléjate del pecado y el pecado se alejará de ti Que hermosa palabra para vivirla en este día No hagamos mal y el mal no nos alcanzará Y podríamos transformarlo Hagamos el bien y el bien nos alcanzará Acerquémonos al amor y Dios nos cubre con su poder Alejémonos del pecado y el infierno se alejará de nuestras vidas Y de nuestras familias Y con esta palabra Abrazo las almas de nuestros seres queridos por quienes oramos en esta Eucaristía Luis Ángel, Orjuela, Guerrero Y te pido Señor Por la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos Y la provisión de los que pasan necesidad Familia Ibarra Pérez y Pérez Jiménez Y te doy gracias Señor por un año más de vida Que le concedes a Wendy Fernández Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Vamos al altar de Dios Alegres para cantar al Señor Vamos al altar de Dios Alegres para cantar al Señor Vamos, vamos Alegres para cantar Vamos, vamos Alegres para cantar Preparad el corazón Alegres para cantar al Señor Cántalo Preparad el corazón Alegres para cantar al Señor Vamos, vamos Alegres para cantar Vamos, vamos Alegres para cantar En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A esta santa celebración eucarística Y hoy estamos aquí de fiesta Celebrando la vida de un gran santo Que nos ha estado acompañando Durante todo este mes Nuestro amadísimo Padre Pío Hoy es el día Hoy es el día de su fiesta Y le damos infinitas gracias a Dios Por la vida de nuestro Padre Pío A quien yo particularmente estimo Quiero mucho Y también le pido a Diosito La gracia de imitarlo En muchas virtudes Que para mí son un ejemplo de vida Por eso hoy le quiero pedir al Señor En esta santa eucaristía Que todos ustedes y yo Crezcamos en ese encuentro con Dios A través de la vida del Padre Pío En humildad En paciencia En cariño Y en amor Y mientras pedimos la intercesión Del Padre Pío Les invito para que pidamos perdón Por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Oremos Por todos estos Por los que estamos recordando En esta santa eucaristía Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y Eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que por gracia singular Quisiste hacer partícipe De la cruz De tu Hijo Al presbítero San Pío De Pietrelchina Y por su ministerio Renovaste Las maravillas De tu misericordia Concédenos Señor Por su intercesión Que asociados siempre A los padecimientos De Cristo Seamos llevados Felizmente A la gloria De la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Comienzo De la profecía De Ageo El año segundo Del Rey Darío El mes sexto El día primero Vino la palabra Del Señor Por medio Del profeta Ageo A Zoro Babel Hijo de Salatiel Gobernador De Judea Y a Josué Hijo De Josadag Sumo Sacerdote Así dice El Señor De los ejércitos Este pueblo Anda diciendo Todavía no es tiempo De reconstruir El templo La palabra Del Señor Vino por medio Del profeta Ageo De modo Que es tiempo De vivir En casas Revestidas De madera Mientras el templo Está en ruinas Pues ahora Dice el Señor De los ejércitos Meditad Vuestra situación Sembrasteis Mucho Cosechasteis Poco Comisteis Sin saciaros Bebisteis Sin apagar La sed Os vestisteis Sin abrigaros Y el que trabaja A sueldo Recibe la paga En bolsa rota Así dice El Señor Meditad Vuestra situación Subida al monte Traed maderos Construida el templo Para que pueda Complacerme Y mostrar Mi gloria Dice el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Ama a su pueblo El Señor Ama a su pueblo Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su asamblea En la asamblea De los fieles Que su alegre Israel En su creador Los hijos de Sion Por su rey El Señor Ama a su pueblo Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna Con la victoria A los humildes El Señor Ama a su pueblo Que los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios Con la boca En su honor En su honor Para todos sus fieles El Señor Ama a su pueblo Aleluya Aleluya Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero Es Aleluya 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 Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Dice el Señor Nadie va al Padre Sino por mí El Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel tiempo El virrey Herodes Se enteró De lo que pasaba Y no sabía A qué atenerse Porque unos decían Que Juan había resucitado Otros Que había aparecido Elías Y otros Que había vuelto A la vida Uno de los antiguos Profetas Herodes Se decía A sí mismo A Juan Lo mandé Decapitar Yo ¿Quién Es este De quien Oigo Semejantes Cosas Y tenía Ganas De ver A Jesús Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Mi querida familia En Cristo Sean todos ustedes Bienvenidos A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Nos nutrimos De la bondad De la misericordia Del Señor Y hoy Nuestra iglesia Está de fiesta Porque estamos Celebrando La vida Y la memoria De un gran santo Nuestro queridísimo Sacerdote El Padre Pío De Pietrelchina En este día Le damos infinitas Gracias a Dios Por la vida De nuestro Padre Pío Y le pedimos Al Padre Pío Que nos bendiga Que nos ayude Y que nos ilumine En nuestro caminar A todos nosotros Los sacerdotes A la iglesia A los que trabajamos En la evangelización Pero también Hoy de una manera Muy especial A todos nuestros Hermanos Hermanas Sacerdotes Los padres Capuchinos A todas las órdenes Menores De los frailes A todos ustedes Los hijos espirituales Del Padre Pío Les mandamos Nuestro cariño Nuestro amor Y que este día Para ustedes Sea un día De mucha alegría De mucho gozo De un encuentro especial Con el Señor A través de la mirada Del Padre Pío Y hoy quisiera Compartir con ustedes Varias cositas Que durante mucho tiempo He estado yo Meditando acerca De la vida Del Padre Pío Yo siempre digo Que tener nosotros Devoción Hacia una persona No es solamente Aprendernos La vida De esa persona ¿Verdad? Porque aprendemos Muchas cosas En nuestra mente Y tiene la capacidad De aprender Muchas cosas Y de retenerlas De una forma Simplemente Para saber ¿Cierto? Pero realmente La verdadera devoción Debe consistir En un encuentro Con aquella persona A la que yo siento Especial cariño Y devoción Por eso Los verdaderos devotos Del Padre Pío Deben tener ese encuentro Con el Padre Pío ¿Por qué con el Padre Pío? Porque el que se encuentra Con el Padre Pío Se encuentra con Jesús A través de la vida Del Padre Pío Podemos nosotros Encontrar Una vida Como la vida de Jesús El Padre Pío Supo imitar Al Señor Muy bien En muchos aspectos De la vida Y por eso Una verdadera devoción A un santo Es una imitación A ese santo En su vida Muchas cosas Sabemos del Padre Pío Yo hoy Les quiero recordar Algunas de ellas Pero hacerles Una invitación Muy especial Especialmente A todos aquellos Ustedes que Aman al Padre Pío O que son hijos Espirituales Del Padre Pío Hijos e hijas Espirituales Del Padre Pío Empezar a tener Una imitación De las virtudes De nuestro amadísimo Padre Pío El Padre Pío Nació Como ya todos Ustedes saben En esta pequeña aldrea Allá En Italia En Pietra y China Y nació Un 25 de mayo Del año De 1889 Nacía Un día Muy bonito Y muy especial Era un día En que para este mundo Llegaba un niño Que iba a ser la luz Para muchas personas Que andan en tinieblas Este niño Fue creciendo Y cuenta la historia Que nace En una familia Pobre De campesinos Una familia Muy humilde Pero también Una familia Muy creyente Que desde que estaba Muy pequeñito Le enseñaron El amor de Dios Le enseñaron El respeto Por las cosas sagradas Dicen que desde que estaba Muy niño Iba creciendo Era un niño Que se le veía Una espiritualidad Como una persona adulta Oraba Y se encontraba Con Dios En su oración En su encuentro Con Dios Alguna vez Recuerdo Una frase muy bonita Y especial Del Padre Pío Que me tocó El corazón Dice A Jesús Se le busca En los libros Pero a Jesús Se le encuentra En la oración Uy Que profundidad Estas palabras Del propio Padre Pío Al Señor Se le buscan Los libros Pero se le encuentra En la oración Y el si que lo vivió Vivía una intimidad Con Jesús Lo encontró Y fue tan fácil Para el Padre Pío Encontrar a Jesús Que dicen Cuando ya nos cuentan Toda la historia Del Padre Pío Que cuando solo Tenía cinco añitos En la iglesia Del pueblo Donde él vivía Allí tuvo su primer Encuentro con el Señor Se le aparece El sagrado corazón De Jesús Y viene el Señor Le dice que se acerca Se acerca El pequeñito Padre Pío Le coloca su manito En la cabeza Y dice el Padre Pío Que desde ese momento Él sintió El llamado Para servirle al Señor Para toda la vida Seguramente Algunos de ustedes Sabrán Y otros no Padre Pío No era el nombre Del Padre Pío ¿Verdad? Su verdadero nombre Era Francisco O Francesco En italiano Porque resulta Que había tenido Un hermanito Y su hermanito Había muerto A muy temprana edad Entonces sus padres En honor al hermanito Que murió Le ponen Francisco Pero también Porque le hacen Una consacración Muy especial Al santo de Italia A uno de los santos Más grandes de Italia A San Francisco de Asís Y por eso es que El Padre Pío Después va a tomar Como un estilo de vida Muy parecido En su vida personal A la vida De San Francisco de Asís Una vida de austeridad Una vida de simpleza Una vida de humildad Y una vida de oración Completa Al Señor Y miren lo impresionante La familia Del Padre Pío Para que todos nosotros Entendamos Como muchas veces Las inspiraciones De nuestros padres O las inspiraciones Nuestras Las tenemos que seguir Porque fueron Los papás Del Padre Pío Quien le consagran Al niño A San Francisco de Asís Ustedes saben Que en San Francisco de Asís Según la historia De la iglesia Es como el primer Estigmatizado Que se reconoció En la historia De la iglesia Como reconocido Fue San Francisco de Asís Y a él fue consagrado El Padre Pío Y luego el Padre Pío Recibe Los estigmas Del Señor ¿Verdad? Y miren que curioso Eso Porque eso es algo Muy especial Cuando Dios Nos pone una inspiración En el corazón Y nosotros La seguimos Después el Señor Se encarga De hacer que Esa inspiración Tenga muchos frutos Continuando con la vida Del Padre Pío El Padre Pío Decide ingresar Al seminario Por supuesto Que entra A la orden menor De los frailes Capuchinos Y cuando estaba allí El Padre Pío Empieza a experimentar Muchas cosas Que Diosito Quería para él Primero Pues que desde que El Padre Pío Estaba en el seminario Y desde que iba creciendo Tenía muchos encuentros Con el Señor Y con la Virgen Y también tenía Muchos encuentros Con el enemigo Con Satanás Dice la historia Que un día Nuestro Señor Se le apareció Al Padre Pío Y resulta que Al frente del Padre Pío Había una bestia Como con una cara De un animal Muy terrible Entonces el Padre Pío Lo vio y se asustó El Señor Le dice al Padre Pío Tienes que pelear Contra esa bestia El Padre Pío Le dice Señor Yo no soy capaz De pelear con una bestia Como esas Me va a destruir Y el Señor Le dice Acaso no sabes Que estoy yo Aquí contigo Y si estoy yo Aquí contigo Nada te va a pasar Y dice la historia Que entonces El Padre Pío Recobra un valor Por dentro Muy fuerte Y en ese momento Se enfrenta Contra esta bestia Esta bestia Intenta lastimar Mucho al Padre Pío Le lastima En algunas ocasiones Pero el Padre Pío Sale victorioso De esta lucha Contra esta bestia Después de que la vence El Señor Está al lado Del Padre Pío Y el Padre Pío Le dice La vencimos Señor Y le dice Si hoy estuvo Grande la victoria Pero contra esa bestia Te tendrás que enfrentar Durante toda tu vida Era Satanás El que no lo quería Y el que estuvo presente En la vida Del Padre Pío Todo el tiempo Para hacerlo caer Para que no llevara a cabo La obra misericordiosa De Dios Cuando el Padre Pío Está en el seminario Cuenta la historia Muchas hay Acerca del Padre Pío Pero cuenta la historia Algo muy bonito Y hermoso Dice que un día Él estaba en el coro Donde estaban ellos Donde se reunían a orar Y estaba con otro hermanito Se habían ido muy tarde Estaban allí orando Y de pronto Cuando el Padre Estaba sumergido en oración Dice que el Padre Pío Fue llevado a otro lugar A un lugar muy lejano Que en este momento Se me escapa En qué lugar era Y resulta que la Virgencita Le muestra En un momento En que hay un hombre Que está muriendo Y al mismo tiempo Este hombre Que está muriendo Una niña Está naciéndole A la esposa De este hombre Y en ese momento La Virgencita Lo lleva hasta allí Y le dice Que esa niña Que va a nacer El Padre Pío Ha de orar Por esa niña Porque esa niña Se tiene que convertir En una cosa Muy importante Y es algo Muy importante Para Dios Y será como Una piedra preciosa En la mirada De Dios Y el Padre Pío Le dice a la Virgencita Pero yo todavía No soy padre Y ni siquiera sé Si voy a llegar A ser padre ¿Cómo voy a ser yo Para guiar a esta niña En algún momento? Y ella dice No te preocupes Tú no tendrás Que buscarla Ella vendrá A ti Y así ocurrió Exactamente El Padre Pío Nuevamente vuelve Al lugar donde estaba Regresa nuevamente Al convento Porque tienen que recordar Ustedes que el Padre Pío Tenía un don Que era el don De bilocación Y fue en este momento Cuando ese don Se le fue dado Al Padre Pío ¿Qué es el don De bilocación? Para los que no saben Son aquellas personas Que pueden estar En dos lugares Al mismo tiempo Y el Padre Podía estar orando En un lugar Pero al mismo tiempo Su espíritu iba Y podía estar En otro lugar Y eso es algo Muy especial Pero esta es una gracia Que Dios solamente Se la da A algunas personas Y el Padre Pío Recibió esta gracia Pasó el tiempo Con esta historia De esta mujer Y dicen que un día Estaba el Padre Pío Creo que era En una de las iglesias De Roma Como que era Ah perdón Esto en España Y dice que esta mujer De pronto Entró a la catedral En España Estaba llorando Era una mujer Muy joven Como de unos 18 años Y entró desesperada Buscando un sacerdote Para hablar En ese momento Ella ve que Un pequeño monje Entra al confesionario Se sienta Prende la lucecita Esta mujer ve Va Y se confiesa Con el Padre Pío Y esta mujer La confiesa Habla Le cuenta Todos los problemas Al Padre Pío Y esta mujer Queda tan llena de Dios Y cuando ella Abre la puertica Para darle las gracias Y darle el beso En la mano No había absolutamente Nadie En el confesionario La mujer No sabía Quién era Quedó muy impactadísima Pasó el tiempo Y cuentan Que al siguiente año O a los dos años siguientes Esta mujer Viaja Hasta allá Hasta donde está El Padre Pío Ya era ordenado sacerdote Y de pronto En las audiencias Que el Padre Pío Presentaba Había muchísima gente De pronto El Padre pasa mirando Y le dice Hija Al fin volviste Te he estado esperando Por tanto tiempo Y la mujer Y la mujer le dice Padre Usted debe estar confundido Yo no lo conozco a usted Y le dice Pero yo si te conozco Y entonces lo esperó La atendió Y le dijo Y le dijo Ahora ya sé Quién eres Ahora sé Quién eres tú Tú fuiste la niña Que fue encargada A mí En el momento De su nacimiento Tu Padre murió Al nacer Y ella quedó Muy sorprendida Y cuando el Padre Le cuenta Que él fue El que la confesó Allá en España Pues ella quedó Muchísimo más sorprendida Y ahí se enteró La gran santidad Del Padre Pío Y desde ese momento El Padre Pío Empezó a orientar La vida de esta jovencita Para que llegara También a la santidad Y como esta Hay muchísimas historias Del Padre Pío Sanaciones Curaciones Liberaciones Esta es toda La parte bonita Del Padre Pío Pero ustedes Muchos saben Los que conocen La vida del Padre Que le tocó Muchos momentos duros De dolor De sufrimiento De angustia Desde muy joven Fue muy enfermo Fue muy perseguido Yo les conté a ustedes Que el Padre Pío Es el primer Y único sacerdote Católico Que ha recibido Los estigmas Padre Que son los estigmas Los estigmas Son las heridas Que tuvo Jesús En sus manitos En sus pies Y en su costado El Padre Pío Las recibió todas Y por esto Hubo una gran persecución Contra el Padre Pío Muy dura Y muy terrible Empezaron a decir Que estaba loco Empezaron a decir Que él no podía Seguir celebrando misa Que estaba desviando La fe de las personas Lo persiguieron Muchos sacerdotes La iglesia Tanto Y fue tanto Que resonó Todo esto que pasaba Que el Vaticano Le prohibió Al Padre Pío Volver a celebrar misa Y le tocó Al Padre Pío No volver a celebrar misa Fue recluido En su celdita Donde él vivía Y allí le tocaba Orar a él solo Y sin poder Encontrarse con nadie Porque le quitaron Celebrar misa Y hasta también Celebrar el sacramento De la confesión Que fue por lo que Él más Entregó su vida Entregó su vida Por las dos cosas Más grandes e importantes Que un sacerdote Tiene que tener En la vida espiritual A todos aquellos Sacerdotes Que están ahí Así conmigo Así como yo Les invito Para que estas dos cosas Que el Padre Pío Amaba con el corazón Nosotros también La amemos con el alma Uno La celebración De la Santa Eucaristía No puede ser De cualquier manera Cuando yo me pongo A leer todo lo del Padre Pío Y me encuentro Con que se demoraba Tres y cuatro horas Celebrando una misa Yo decía Con cuanta pasión Celebraba Él los misterios Del Señor Ya no era solamente Que él celebraba La pasión del Señor En la misa Que es lo que nosotros Celebramos en la Eucaristía Porque la Eucaristía Como ustedes lo saben Es celebrar La pasión La muerte Y la resurrección De Cristo Ahora él mismo Vivía la pasión Sus manos Sus pies Su costado Habían sido traspasados Y él empezó a entender El misterio De la Santa Eucaristía Y entregaba su corazón En cada misa Que hacía Entregaba su corazón En cada oración Entregaba su corazón En aquella homilía En aquellas palabras Que le decía A todos sus fieles Amó la Eucaristía Como muchos Como muchos otros sacerdotes Que también han sido Muy santos Y han visto En la Eucaristía Algo sencillamente Lo más maravilloso Que tenemos en la tierra Que nosotros Los sacerdotes Amemos la Eucaristía Y dos El sacramento De la confesión Cuentan Que muchas veces El Padre Pío De toda la cantidad De horas y horas Que celebraba Y que estaba En el sacramento De la confesión Ni comía Con tal de atender A las personas Y regalarles La gracia De la bondad Y de la misericordia De Dios Muchas personas Dijeron El Padre Era muy bueno Y bondadoso Pero hubo muchos otros A los que les habló Muy fuerte A los que les habló Muy duro E incluso algunos Que no les quiso Regalar el sacramento De la confesión ¿Por qué no? Porque el Padre Tenía un don Aparte de eso Que podía mirar Por dentro ¿Cuál era la intención Que tenían las personas Para confesarse? Y cuentan Una vez Que hubo una mujer Que llegó a confesarse Se pone de rodillas Y apenas va a empezar La confesión ¡Pum! El Padre Pío Le cerró la puertica Y no la quiso confesar Esta mujer Se fue muy angustiada Brava Vuelve otra vez No la quiso atender Otra vez Y no la quiso confesar Durante un periodo De tiempo Bastante largo Luego esta mujer Vuelve Insiste Y un día El Padre La confiesa Y le dice Padre ¿Pero por qué He tenido que esperar Tanto? Y le dice ¿Y por qué El Señor Ha tenido que esperarte Tanto a ti? Tú has vivido En adulterio Tú has recibido La comunión En pecado mortal Y empezó a decir Una cantidad de cosas Y esta mujer Comprendió Que estaba frente A un santo Que le estaba Develando Toda su vida Porque el Padre Pío tenía la gracia De poder ver Muchos de los pecados Que la gente Había cometido Y por eso Algunos Les daba Un tiempo más Y no les permitía La confesión Tan rápidamente Hubo una vez Un empresario americano Que llegó a confesarse Y estaba en la fila De la confesión Dice que había Muchísima gente Y cuando ya el hombre Había estado Horas y horas Haciendo fila Para la confesión De pronto El Padre Pío Saca su cabeza Del confesionario Voltea a mirar A este hombre Y le dice Usted Largo de aquí No lo voy a confesar Este hombre Se enfureció Y se fue bravísimo Y no quería volver Pero un amigo Que lo acompañaba Le dijo No usted tiene que regresar Y tiene que confesarse Con el Padre Tuvo la oportunidad De confesarse Con el Padre Y el Padre le dijo Usted es una persona Muy exitosa A usted le va muy bien En la vida Pero es así Como usted trata A todos sus empleados Esa no es la forma Y le enseñó Haciéndole ver Cómo se siente Una persona Cuando la sacan Cuando la humillan Y cuando la tratan mal Recibió la confesión Y este empresario También entendió Que estaba frente A un gran santo Y empezó a transformar Y a convertir su vida El Padre Pío Amaba la confesión Pero también En los momentos En que tenía que exigirle A la gente un poco Lo hacía Porque la bondad Y la misericordia De Dios Están siempre Pero también Nos tenemos que exigir Ustedes De pronto yo todavía Nunca le he negado La confesión A una persona Y decirle No yo a usted No la voy a confesar O no la voy a confesar Pero si Me es mi deber También como sacerdote Explicarles a ustedes Que nosotros Cuando una persona Se confiesa Uno tiene que estar Arrepentido De verdad De lo que uno Ha hecho Para recibir El sacramento De la confesión ¿Por qué Padre? Porque cuando uno Se confiesa Y dice Ay es que yo Me vengo a confesar Porque no me siento Bien Porque no estoy En paz Porque quiero Simplemente Estar tranquilo No la confesión No es para estar En paz No es para sentirme Bien Ni para estar Tranquilos Querida familia Si nosotros Buscamos la confesión Para eso Ese no es el objetivo De la confesión ¿Cuál es el objetivo De la confesión? Que sintamos Arrepentimiento Dolor De haber ofendido A Dios Y a la otra persona Cuando yo estoy Arrepentido De verdad Porque he ofendido A alguien Entonces yo ¿Qué hago? Sencillamente Yo prometo Y lucho Por no volverlo a hacer Ese es el objetivo De la confesión En que yo lucho Entonces Una persona viene Y se confiesa Y dice Diga el acto De constricción Por favor Y en el acto De constricción Dice uno Propongo Firmemente ¿Qué? No volver a pecar Correcto Cuando una persona Hace esa promesa El sacerdote Le impone las manos Le perdona La persona Se va con la promesa Hecha A Dios mismo En el sacramento Diciendo Yo prometo No volverlo a hacer Y si esa persona Viene a los 8 días O a los 15 días O a los 20 días Significa Que no estamos Luchando Por la promesa Que le hacemos A Dios Por eso Por eso Yo le digo A las personas Mínimo Confiésense Cada 3 meses Y los que pueden Cada 6 ¿Por qué? Porque luchamos Contra el pecado Porque yo simplemente No me confieso Para sentirme bien Gracias Dios mío Me siento bien Y llegué a la casa Otra vez A gritar Y a pelear Con todo el mundo Y todo eso Entonces la confesión Se me convierte A mí En un medio De escape Para sentirme bien Yo Pero no para cambiar Pero no para empezar A ser una buena persona Y esto El Padre Pío Lo entendió Perfectamente Y por eso A muchas personas Les ponía penitencias Muy fuertes Muy duras Para que la persona Entendiera Que ir a la confesión Tenía que exigirle Algo bien fuerte Y bien duro Imagínense Si vienen a confesar Conmigo Y una persona Que me dice Padre me confesé Hace 15 días Ahora me toca decirle Le voy a poner una penitencia Debe subir a Monserrate De rodillas Cuando se vuelva a confesar Tendrá otra penitencia Igual Como les parece eso ¿Verdad? Bueno el Padre Pío Ponía penitencias Muy fuertes A las personas Que él veía Que en su corazón No sentían arrepentimiento Por dentro Cuando uno se iba a confesar Una confesión De verdad Tiene que implicarme A mi Señor Perdóname De verdad Que te he ofendido Ofendí a mi familia Hoy quiero hacerlo diferente El Padre amaba La confesión Llamaba a la Eucaristía Y le fueron quitadas De su vida En la persecución Que tuvo Pero toda esta persecución Por supuesto Que la tuvo Por las personas Que no lo querían Y que lo odiaban Porque era un sacerdote Muy popular Pero también Venía detrás La obra de la bestia Que lo iba a estar Atacando Durante toda su vida Y ustedes saben Que hizo el Padre Pío En silencio Con mucha humildad Se retiró Y no se puso A pelear Con nadie Siempre acató La orden De sus superiores Y siempre acató La voz de Dios A través De los que estaban Por encima de él Eso es algo Tan impactante A mi me toca El corazón Eso Porque una de las cosas Que nosotros Los seres humanos Hacemos ¿Cuál es? Si nos rechazan ¿Verdad? Entonces sentimos rabia Y nos queremos defender Y queremos nosotros Saber que no es así Y todas estas cosas Pero la verdadera santidad Se empieza a gestar En el corazón Del ser humano Cuando nosotros Entendemos Que es en la humildad En la obediencia En mi entrega Como yo revelo Que muchas cosas Son falsas Y no son verdaderas Y así lo hizo El Padre Pío Por eso una de las cualidades Que yo quiero ir terminando La reflexión de hoy Que la extiendo un poco Porque es un santo Al que aprecio mucho Al que quiero mucho Y al que le pido Dios Que me regale la gracia De poder imitarlo En muchas cosas Que de su vida Son muy importantes Para mí también Y es pedirle a Diosito La gracia Todos ustedes y yo De poder crecer En la humildad La humildad Es una virtud Muy grande Y se ejercita Diariamente Diariamente Cuando manejamos Como hablamos Como nos comportamos Como le respondemos A las personas Como yo Como soy Como soy Con mis actitudes En todo eso Tengo que empezar A trabajarle Cuando yo contesto Muy fuerte Cuando yo contesto Muy seriamente Cuando muchas veces Soy displicente Con mis palabras Cuando no saludo A las personas Tengo que fijarme En que cosas Ustedes y yo Tenemos que crecer En la vida Para poder cada día Ser más humildes De pronto Ustedes no los van a perseguir Como el Padre Pío Ni el demonio Los va a golpear Como al Padre Pío Pero podemos crecer En las virtudes Que Diosito Quiere que nosotros Crezcamos Ustedes porque Creen que en el Evangelio De hoy Herodes Que era un pecador Terrible Que había hecho Cosas terriblísimas En su mando Escuchó hablar De Jesús Y quería conocer A Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Era un hombre humilde Era un hombre bueno Era un hombre Que hacía milagros Era un hombre Que había logrado Desplegar Sobre toda la región Muchas cosas Y los que lo amaban Y lo querían Lo seguían Y trataban de imitarlo Y los que no Empezaron a hablar mal De él A desprestigiarlo A decir cosas terribles Tomaban alguna cosa Y la convertían En cosas horribles En contra de Jesús Y lo mismo Le pasó al Padre Pío Pero todo esto Lo soportó Con mucha paciencia Con mucho amor Y con mucha humildad A todos ustedes Los invito A los que somos sacerdotes Y a ustedes A los laicos Amen la Santa Eucaristía Y amen el sacramento De la confesión Si alguno de ustedes Está allá en su casa Y usted nunca se ha confesado O lleva muchísimos años Sin hacerlo Busquen el sacramento Aquí en el santuario Yo siempre estoy confesando Este fin de semana Ah perdón Hace dos días Sí bueno sí El martes que fue 14 Que celebramos la fiesta Del Señor de los milagros En nuestro santuario Vino tanta gente Tanta gente Y gente de todas partes De Colombia Y muchos se confesaban Padre llevo 20 años Padre llevo 30 años Padre llevo 15 años Sin confesarme Y es una cosa tan especial Cuando esas personas Vienen y sienten Esa sanación Esa liberación El sacramento Nos regala eso Hoy en el día Del Padre Pío Yo le pido Que me ayude Amar la Eucaristía Que me ayude Amar la confesión Pero sobre todo Que me regale La gracia De que cada día Yo pueda crecer Más y más En humildad Y en la cercanía Con el Señor Que Diosito Nos bendiga Mi querida familia A través del Padre Pío Que Diosito Nos regale La gracia De poder estar Cerca del Señor Como lo hizo El Padre Pío Y de una manera especial Las personas Que hoy en día Tienen Netflix En su casa O Youtube Que ya es Todo el mundo Puede acceder A Youtube Les quiero recomendar Que hay una película Y es la película Del Padre Pío Yo me la miré Es una película Muy hermosa Demora como tres horas Hay que sacarle Un buen tiempo Se preparan ustedes Unas palomitas de maíz En la noche Cogen una gaseosita Una limonada Siéntense Y les invito Para que nos eduquemos En la fe Cuando uno ve Una película De un santo Los santos Nos inspiran A nosotros También A dejar muchas cosas Y a empezar A hacer cosas buenas Quiero terminar Con esto Que se me olvidó Un detallito especial Del Padre Pío Y que yo siento Que cuando yo lo leí Me pareció muy bonito Y trato de hacerlo Mucho Para que todos ustedes No lo olviden Así como también Yo trato de hacerlo Todos los santos días Una vez El Padre Pío Estaba en el altar Y estaba recogiendo Unas cosas Y ya casi Era la hora De la cena De pronto El Padre Pío Vio un monje De los frailes Que estaba ahí Alistando Limpiando Echando agua A los floreros Y entonces El Padre Pío Sabía que hay un monje Encargado para eso Y le dijo Hermano Estás ahí Y lo llamó Por su nombre Entonces le contestó Una voz Y le dijo No No soy ese hermano Y le dijo Entonces ¿Quién eres? Y le dijo Padre Soy yo Yo también Yo también fui monje De este convento Mi nombre Es el hermanito Tal Y estoy aquí Padre Porque Dios Me dio permiso De venir a donde Está usted Para que me ayude A salir del purgatorio Porque todavía estoy En el purgatorio Y le dijo ¿Y por qué estás En el purgatorio Hijo? Y le dijo Padre Porque todo el tiempo Que este era mi trabajo Cuando yo estaba aquí En la tierra En este convento Yo era el que atendía El que echaba las flores Y cada vez que venía Lo hacía Irreverentemente Pasaba por enfrente Del Santísimo Y no me inclinaba Y no me echaba La bendición Y por haber sido Irreverente con el Señor El Señor Se dolía en el corazón Porque yo no le rendía La reverencia Y por eso estoy En el purgatorio Padre Cuando puedo salir Del purgatorio El Señor Te manda a preguntar Y entonces El Padre Pío Le dice No te preocupes Que mañana en la mañana Cuando celebre La Santa Misa Tú saldrás Del purgatorio Y entonces El monje dice Que cruel he sido Con el Señor Y en ese momento Se desaparece Para decirles A todos ustedes Y termino con esto Por favor No seamos Irreverentes En la iglesia Si usted de casualidad Trabaja en una iglesia Si usted de casualidad Tiene que ser Monaguillo Lector Lo que sea Siempre Si pasamos Mil veces Por enfrente de la iglesia Mil veces Le tenemos que hacer Reverencia al Señor Le rendimos reverencia A Dios Muchas veces Nos vamos familiarizando Demasiado Con la iglesia Y con las cosas de Dios Que podemos ser Muy irreverentes Por eso les recomiendo Mucho Padres Hermanitos Sacerdotes A todos nosotros Cuando nosotros Pasemos por enfrente Del Señor Le hacemos una reverencia Porque es al Señor Al que estamos saludando Si pasamos por enfrente De una iglesia Madrecitas Padrecitos Hijos Enseñenles Hay que echarnos La bendición Tenemos que volver A ser reverentes Y tenemos que volver A recuperar Aquellas cosas Que hemos venido perdiendo Que son santas Y que son sacras Que Diosito Me los bendiga Mis hermanos queridos Y que en esta fiesta De nuestro amado Padre Pío Ustedes y yo Recibamos la gracia De la humildad Y del amor de Dios Que nuestra madre del cielo Interceda por nosotros Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre Se sacia el hambre de un hermano Del calor de tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Amar Dios por cien Te pagará Cada gota de amor Con el que das Está él con nosotros De su lado Nada nos faltará Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar También es amar También es amar Dios por cien Te pagará Cada gota de amor Con el que das Dar Es amar Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso Que superado el hombre viejo Te dignaste crear En el Padre Pío De Piel Trechina Un hombre nuevo A tu imagen Concédenos propicio Que renovados De la misma forma Te ofrezcamos De manera agradable Este sacrificio De reconciliación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno A ti Te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas Tu propia obra Tú Nos ofreces El ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes Testigos Corramos victoriosos A la carrera Que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y con todos los santos Proclamamos El himno De su gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Osana 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 Sonana Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado sea. Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan Vicente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que duermen con la esperanza de la resurrección, especialmente por todos los que oramos en esta santa Eucaristía. Admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia Señor de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, el Padre Pío de Pietrelchina. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Pío amaba la santa Eucaristía con el alma y el corazón, pero para llegar a amarla con todo su corazón, tenía un encuentro con Dios, porque lo había encontrado a través de la oración. Les quiero invitar para que oremos juntos como el Señor nos enseñó y nos encontremos con Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, dense un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Cómo corren ríos dentro de mi ser Tú, cómo corren ríos dentro de mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo ríos de agua viva que saltan pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo en su derramamiento Cómo ríos de agua viva que saltan pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo en su derramamiento Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa agua que brota Para la vida eterna Tú le quieres Bueno, vamos a pedirle cantando con fe Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Oremos Por la fuerza de este sacramento te pedimos Señor Que a ejemplo de nuestro querido Padre Pío Nos guíes siempre en tu amor Y que la obra buena que comenzaste en nosotros La completes hasta el día de Cristo Jesús Por Jesucristo nuestro Señor Amén Querida familia en Cristo Muchas gracias por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía De todo corazón les mando mi cariño, mi amor Muchas gracias por también esos sentimientos de cariño y de amor Que ustedes mandan para nosotros Por sus mensajes, por sus palabras Que Diosito me los bendiga mucho a todos Los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones Allá a los que están enfermitos A los que están solos A los que se sienten tristes Pidámosle al Padre Pío Que nos bendiga, que nos acompañe Que nos cuide De todo corazón Hoy voy a hacer mi oración por todos ustedes A nuestros queridos benefactores A nuestros amigos A los televidentes de TV Familia Les mandamos también nuestra gratitud De todo corazón Por el apoyo al canal Porque por todos ustedes Podemos seguir todos nosotros Trabajando en el desarrollo De la transmisión Del Evangelio De transmitir el mensaje de Dios A todos los que lo necesitan A todas aquellas personas Que tengan necesidades Que necesiten oración Que necesiten que sus intenciones Se presenten aquí en la Santa Misa Por favor escríbanos Que con muchísimo gusto Pueden tener las intenciones Para la Santa Misa Que Diosito me los bendiga Mucho a todos Les mando un fuerte abrazo Que tengan una muy bonita fiesta Del Padre Pío Que la pasemos muy bien Y ahora dispongámonos Para recibir la Santa Bendición El Señor esté Con todos ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado En compañía De nuestra Madre María Santísima Y del Padre Pío Nos podemos ir en paz Vemos gracias a Dios Y por favor no olviden Sean amables Sonrían Y seamos felices Santa María Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Santa María Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Virgen Reina y madre Madre de misericordia Es Virgen Reina y madre Madre de misericordia Es Su gran Juve a vivir en paz Madre de misericordia Marren Madre de misericordia Gracias por ver el video